Quererte así Nació de aquí, de aquí muy dentro, muy adentro de mi pecho Y no hay dolor, te doy mi amor, te pertenezco todo entero por derechión Nomás te vi y yo sentí que había nacido solamente para amarte Y estás aquí, juntito a mí, para entregarme lo que tengas que entregarme Y que se sequen las pupilas de mis ojos Y que la sangre ya no corra por mis venas Y que mi vida sea un patio lleno de penas Si no es verdad, si no es verdad que yo te adoro Y que esta noche los relojes se detengan Que los luceros con la luna se entretengan Que la mañana se despele y que no venga Hasta saciar el balantial de tu cariño No más te vi y yo sentí que había nacido solamente para amarte Y estás aquí, juntito a mí, para entregarme lo que tengas que entregarme Y que se sequen las pupilas de mis ojos Y que la sangre ya no corra por mis venas Y que mi vida sea un patio lleno de penas Si no es verdad, si no es verdad que yo te adoro Y que esta noche los relojes se detengan Que los luceros con la luna se entretengan Que la mañana se despele y que no venga Hasta saciar el balantial de tu cariño